Al contrario, yo te quiero hacer un comentario en este pequeño espacio que me das. Quiero reconocer tu trabajo, que has trabajado durante tantos años y somos el espectador, yo creo que es una de las plataformas digitales que se ha ido haciendo cada día más presente y más fuerte dentro del medio de la comunicación. Cada día tiene más peso. Yo reconozco muchísimo, muchísimo tu labor periodística. Verdaderamente te felicito. Y no dejes de chambearle porque el equipo le va muy bien. Pues te agradezco mucho, pero si no fuera por la materia prima, que son los talentosos como ustedes, pues no, no habría espacios como este. El periodismo también tiene su propio talento y como periodista que también soy, te lo digo, tú tienes un gran talento periodístico y has permitido que todo el público que te ve disfrutemos de tus entrevistas, de tus notas gráficas, porque no nada más eres un periodista de notas, haces un periodismo gráfico muy interesante y eso te lo aplaudo. Gracias Gustavo y es recíproca mi admiración para ti. Enhorabuena.